No, jefe, no te dejas gracias 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 No te sientas imposible No te bailas y no te bailas No me vengas a nadie a mis conciertos No seas dentro del corazón No llenes estallos enteros Porque ya no tengo mi mixto Cuando lo hagas todo aquel jebre Cuando no lo vuelvas a hacer más Pienso que yo siempre te dejo Para volver a intentar No te dejas gracias No te dejas gracias No te dejas gracias tú que no te dejas gracias Y es que en la historia no hay puntos de fin Tور que alguien no él te Hogyai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!